Nairo Quintana será uno de los líderes del Movistar en el Tour de Francia, competencia en la que tendrá su quinta participación y en la que espera por fin subir a lo más alto del podio. Campeón del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016, el colombiano espera en el Tour de Francia conquistar la única gran vuelta que le hace falta a su palmarés. Quintana de 28 años ya sabe lo que es subir al podio del Tour de Francia, lo hizo en 2013 y 2015 como subcampeón y en 2016 como tercero. En 2017 el boyacense no pudo continuar con sus brillantes actuaciones en la carrera francesa y se tuvo que conformar con el puesto número 12. El cansancio del Giro de Italia en el que fue subcampeón hizo que el escarabajo no rindiera en la Gran Bocul del año pasado. Para este 2018 Nairo Quintana realizó un plan con menos competencias para llegar fresco al Tour de Francia, en el que compartirá el liderato del Movistar con los españoles Mikel Landa y Alejandro Valverde. Quintana espera que la quinta sea la vencida y el 29 de julio pueda llegar vestido de amarillo a los Campos Eliseos de París.